Tres Sentimientos de Contrición Corazón de Jesús, infinitamente misericordioso, por el horror que habéis tenido de mis pecados en el huerto de los olivos, dadme un verdadero dolor por todas las ofensas que os he hecho. Pecados malditos, os detesto, vosotros me habéis hecho perder la gracia de Dios. Reconozco lo mal que he hecho separándome de vos, mi bien supremo, debería haber sufrido todas las penas, todas las miserias, todos los suplicios, antes que ofenderos una sola vez. ¿Qué mayor mal puedo cometer que el de consentir en perder vuestra gracia? A mi Jesús, nada me aflige tanto como haberos despreciado, a vos, cuya bondad es infinita. Os agradezco, corazón misericordioso arrepentidos de haberlas cometido. Todo eso es el íduto de vuestros dolores. ¡Oh dulce agonía! ¡Oh dulce misericordia! ¡Oh dulce amor del corazón de Jesús, vosotros sois mi esperanza! ¡Ay! En el momento mismo en que pensaba en ofenderos, vos pensabais en tenerme misericordia, y después de mi pecado, cuando no pensaba en arrepentirme, vos pensabais en llamarme a la penitencia. Miserable como soy, he hecho cuanto ha sido posible por condenarme, y vos, Jesús mío, habéis hecho cuanto habéis podido por salvarme. He ahí cual ha sido mi conducta para con vos, oh Dios mío, para con vos, que sois mi soberano Señor, para con vos, que sois una bondad infinita, para con vos, que sois digno de un amor infinito. Pero vos habéis declarado que no despreciaréis un corazón que se humilla y se arrepienta. Si, me arrepiento de haberos ofendido, recibime pues en vuestra gracia, os lo suplico por la sangre que habéis derramado por mí. ¡Oh María, esperanza de los pecadores, obtenedme del corazón de Jesús el perdón de todos los pecados huelí he cometido! 4. Sentimientos de buen propósito. Dulce Jesús mío, tomo la resolución de perderlo todo antes que perder vuestra gracia. Soy débil, pero vos sois fuerte, y vuestra fuerza me hará fuerte contra mis enemigos, le ajo vuestra protección, a quien temeré. No permitáis, oh dulcísimo Salvador, que jamás me separe de vos. Asistime en los peligros en que me encuentre y haced que entonces no deje jamás de recurrir a vos. Experimento un vivo deseo de seros fiel y de vivir para vos sólo todo el tiempo que me queda que pasar sobre la tierra, a vos os toca darme las fuerzas que necesito, aumentad en mí, oh corazón purísimo de Jesús, el temor de desagradaros. Tiemblo a la vista de mis infidelidades pasadas, pero vuestros méritos y las multiplicadas gracias que me habéis hecho me vuelven la confianza. Espero que no me abandonaréis ahora que os amo, tengo por garantía la misericordia que habéis usado conmigo, cuando no pensaba en amaros. No cuento con mis propias fuerzas, que sé por experiencia que nada valen, pero me apoyo enteramente en vuestra bondad, y ahí porque espero no separarme más de vos, divino Redentor mío, estoy decidido a no alejarme ya de vos. Aún cuando todos los hombres os abandonen, yo quiero permaneceros fiel, por más que me costare la vida, protesto que aún cuando no hubiera ni paraíso ni infierno, no querría jamás cesar de amaros, puesto que, oh amor mío, seríais siempre digno de ser infinitamente amado. Ah, si pudiera comenzar mi vida nuevamente, sólo querría emplearla en amaros, pero los años perdidos no vuelven más. Os doy gracias por haberme soportado hasta hoy y no haberme precipitado en el infierno, como lo he merecido, puesto que así me habéis perdonado, es justo que os consagre el resto de mi vida, quiero pues que todos mis pensamientos, todos mis deseos y todos mis afectos sólo tiendan a agradaros, amadísimo Jesús mío, para unirme a vos no quiero esperar el momento en que vuestra santa imagen sea presentada a mis labios moribundos, desde ahora me entrego a vos, y en mi última hora, cuando todo el mundo me haya abandonado, no me abandonéis vos que sois mi Redentor, recibime en vuestro corazón sagrado y haced que de el último suspiro mandoos, para ir enseguida a amaros eternamente en el cielo.